¿No? Muy suave, responde, bajando en la mirada No hay tiempo, mi eterno, pero esta flor va a chistar Me inició el tiempo y creció una flor normal Algo con tu unidad, mi magia morirá Era una sombra detrás, el rey de su amistad No entiendo la verdad Hijo, querida María, como que es de tu jardín Si el alma se firma, se ama que vino aquí Muy suave, responde, bajando en la mirada No hay tiempo, y temo, ver esta flor machista No hay tiempo, si el alma se firma, se ama que vino aquí Por esta ruta sin fina, ruta sin fina Alvaré river estoy por esta amistad Quizás me llamaba por la cola que me habló No entiendo la verdad porque Dije, querida María, como que es de tu jardín Quédate conmigo, ya no se hace a mí Muy suave, responde, se entró en la oscuridad Basta conmigo, basta con un poco de tu amabilidad Querida María, como que es de tu jardín No se hace a mí, se firma, se ama que vino aquí Muy suave, responde, bajando en la mirada No hay tiempo, y temo, ver esta flor machista La La El rebote se detuvo, marcando las dos ¿Cuánto tiempo pasó? Cuánto tiempo pasó, qué sé yo No puedo no saltar, ni dejarte ir No tengo nada que no me aferre a ti Y mirando a la que no voy a ti Quiero ser de mis colores Y mirarme a fin Quiero a Dios, basta que me me puede decir ¿Por qué cambió más que los canales de ti? Negro y blanco ya, ¿quién lo que va a fallar? Nene mío, si me hicieron, no pienso parar No, así no lo soporto El record del espejo No, así 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 no, Gracias por ver el video. 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 ¡Ya! 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 Pues... ¡Ya! 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 ¡Ya!